Con una marcha que inició en la Plaza Morelos y culminó con un mítin frente al INE, militantes del Partido del Trabajo exigieron a este órgano federal le regrese los 37.037 votos que aseguran les fueron robados la madrugada del 11 de julio. Contra el sistema que nos quiere arrebatar el instrumento que nosotros hicimos válido el 7 de junio, que es el voto. Queremos que nos lo recuperen porque nos dicen que nos faltan 10 milésimas para llegar al umbral que es el 3%, que estamos hablando de 3.300 votos. Si nos regresan a nosotros nuestros 37.037, sin problema tenemos nuestro registro. Encabezados por su dirigente estatal, Reginaldo Saldobal, vestidos con playera roja y portando banderillas del mismo color, bloquearon durante más de una hora la circulación del boulevard García de León frente al INE para exigir el reconocimiento de sus votos y así conservar su registro. Hasta ahora debemos decir con precisión, el PT tiene su registro, el tema es que nos lo quieren arrebatar, nos lo quieren quitar y eso es esencialmente el INE y bueno pues estamos ahí, estamos en esta lucha, no nos vamos a dejar, no queremos que esos ladrones del INE se salgan con la suya. Los manifestantes dijeron que esta es la primera de una serie de movilizaciones que realizarán los petistas en todo el país para exigir los votos que según ellos les fueron robados en los 300 distritos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.